En este vídeo se va a hablar de la propagación de una onda electromagnética y se verá el concepto del principio de Hewden. El físico holandés Christian Hewden por el año 1678 aproximadamente propuso un procedimiento geométrico para trazar la propagación de las ondas mecánicas en un medio, partiendo que el frente de onda está compuesto por todos los puntos del medio alcanzados por una onda al mismo tiempo y por consiguiente se desplazan en fase, como por ejemplo una onda plana donde todos los puntos en fase forman un plano perpendicular a la propagación de la onda, o una fuente puntual que al emitir en todas las direcciones de forma homogénea los puntos alcanzados al mismo tiempo forman cascarones esféricos centrados en la fuente, o una fuente lineal que forma cascarones cilíndricos centrados, entre otros ejemplos. Entonces, Hewden propuso que cuando una onda llega a una superficie de onda S, cada partícula de la superficie se comporta como una fuente secundaria que emite a ondas secundarias que llegan a la siguiente capa de partículas. Estas partículas entonces se ponen en fase formando la siguiente superficie S'. Además, como están en movimiento éstas también emiten ondas secundarias formando la siguiente superficie, y así sucesivamente. Luego, por los años 1800, el físico francés Fresnel hizo contribuciones al principio cuando estudiaba la propagación de ondas y la difracción. Años más tarde, el físico alemán Kirchhoff demostró que el principio de Hewden para ondas electromagnéticas es la consecuencia de la aplicación de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Entonces, en resumen, se puede decir que en una onda, cada punto de su frente de onda puede considerarse fuentes puntuales de ondas secundarias, que se propagan en la misma dirección, con la misma velocidad de propagación e igual frecuencia que la onda original. Además, la superficie que envuelve todas las ondas secundarias en un instante determinado es el siguiente frente de onda. El principio de Hewden Fresnel, llamado así en honor a los físicos Hewden y Fresnel, es un método para el análisis de la propagación de las ondas ayudando a entender los fenómenos de reflexión, refracción y difracción, temas que se verán en otros videos. Pero sí se va a ver cómo se puede encontrar la ley de reflexión y la ley de refracción usando este principio. Para deducir la ley de reflexión usando el principio de Hewden, se va a considerar una onda plana que se refleja en una superficie plana. Entonces, la onda secundaria procedente del punto C llega después de un tiempo T al punto D. Al mismo tiempo, la onda secundaria que parte del punto A llega al punto B. Entonces, las distancias CD y AB son iguales. Por lo tanto, los triángulos ABD y ACD son iguales y también los ángulos Φ1, Φ2 como θ1 y θ1. Para encontrar la ley de refracción se hace de forma similar. Entonces, suponiendo que una onda plana incide sobre un plano que separa dos medios con índice de refracción N1 y N2 respectivamente, y tomando en cuenta que las velocidades en cada medio son de la forma, el radio del frente de onda secundario se puede dar en función del tiempo y la velocidad de propagación, al igual que la distancia A, y relacionando los senos de los ángulos θ1 y θ2 se obtiene la ley de refracción. La ley de refracción sirve para calcular el ángulo de refracción, como por ejemplo, el ángulo en que se propaga una onda electromagnética después de atravesar una superficie de separación entre dos medios con índice de refracción diferente. En conclusión, se puede decir que, el principio de Huygens dice que cada punto que conforma el frente de onda se comporta como una fuente puntual de ondas secundarias, las cuales tienen la misma propagación, velocidad y frecuencia de la onda original, y además que la envolvente de estas ondas es el siguiente frente de onda. Con este principio se puede analizar la propagación de las ondas y describir los fenómenos como la reflexión, la refracción y la difracción. Con esto concluimos este video. Gracias por su atención.